con muchísimo gusto. Es una muchacha muy humilde y que está encantada de la vida porque le hemos dado un espacio en este programa. Ay, qué bueno. Se llama Magdalena. Ay, Magdalena. Sí, Magdalena. Yo la he visto en varias ocasiones. No la conozco en persona, pero la he visto en varias ocasiones. La vas a conocer, la vas a conocer. Ay, sí. Magdalena, por favor, que entre Magdalena. Magdalena. Magdalena, mi amor. Es como la versión barata de tu vestuario. No, no diga eso. Siéntate por aquí, Magdalena. Ay, tú no sabes las veces que yo... Tú estás preci... Está preciosa, Magdalena. Qué linda estás hoy. Es como una cartera chiquita. Eres como Magdalena Disney. Como Magdalena Disney. Viste, la cartera, lo único que la mía es violeta. Las frías son azules, pero fíjate. Qué cómica. Está bien. Ay, qué cómica eres. Quítame ese hombre de corazón. Me gusta. Me encanta tu... Me encanta tu collar. ¿Verdad, el collar? Me gusta. Lo único de Yolandita, Yolandita, tú no tienes... ¿Se vestió como yo? ¿Se vestió como yo? No, a revés. Tú te vestiste como ella. Bueno, conocías bien a Yolandita, Magdalena. Sí, yo la escuchaba allá en Boyomanso. ¿En dónde? En Boyomanso. En las radios, en mi pueblo. ¿Un pueblo con se llaman? Boyomanso. Todos los pueblos tienen nombres bonitos. Está en la parte sur de un pueblo de allá, cerca de Astuna. ¿De la Astuna? En Cuba. Y se llama Boyomanso. Bueno, lo repito, Magdalena. Esa, me dio ella. Cómica. Qué cómico. Entonces, ¿usted escuchaba a Yolandita allá en la radio? He escuchado allá en la radio. Un radio, tenía mi abuelito. ¿Un radio? Sí, mi abuelito Celestino. Celestino. Sí, y he tenido un radio allí y entonces un día me dijo que era un radio de 7 pilas. Y sin querer lo metí en el agua y se rompió. Ah, porque usted que era de pila, pensó que era de pila de agua. Sí, sí. Se me dejó y ya no te pude oír más. Pero yo oí esa canción tuya de, quítame ese hombre de corazón, quítame que me hace el cosquillón. Algo así. Cosquillón, no, no. Cómica. No, pues. Esto es parte de la, del, del... Esto es parte... O sea, o sea, de parte de las plumas que suben un poco arriba, entonces se entrelazan con tu collar. No, esos son mis... No, son mis pelos. ¿En el pecho? Sí, porque no me gusta afeitarme. ¿Tú te afeitas? ¿Qué comienzo te duele? No, eso no duele, Magdalena. ¿A ti te duele? Magdalena, pero una cosa que me queda intrigada. Ustedes se quedaron sin radio y ¿cuál es el entretenimiento en el pueblo? Nosotros ahí, lo que siempre la gente hacía era, qué bonita tú eres. Tú también. Y si tú eres tan bonita, ¿por qué te, por qué te metiste a monja? No, 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 no. Yo no me metí a monja, yo soy Yolandita Monge. Monge de apellido. No, no, no a monja. Qué cómica, como si fuera un hombre. Qué cómica. Ay, Magdalena, pero, pero es que también aquí... Sí. Oh, no, y en otro lado quiere ver. No, 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 no. Cuénteme, 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 cuénteme qué hacía la gente de su pueblo. Nada, la gente hacía mucho, ya esto del tiempo, mucho sexo. ¿En qué se entretenían, no? Sí, sexo. ¿Se entretenían en qué, por ejemplo? Sí. O se reunían las familias, qué tipo de cosas, qué juegos, qué cosas hacían. Nada, allí, como, ah, nosotros jugábamos cantidad y allí, sí, estábamos allí con mi abuelo. ¿Hacían cuentos, chistes? Sí, cuentos. Televisión no, televisión no, después que se les quemó el radio. No, no había, no había, entonces me iba ahí. ¿Y qué tipo de cuentos hacían? Yo tenía un, un, el tío mío. Sí. Él, espérate, mi abuelo. Sí. Él estaba ahí en la casa y para entretenernos y para dormir bien, él nos hacía cuentos ahorcados. ¿Cuentos de ahorcados? Y de desaparecidos, y así me dormía bien con mis amigos y mis primos y todo. ¿Te dormías bien? Con los cuentos ahorcados, pero yo no entendía los cuentos ahorcados y un día entonces, para saber que nosotros sepamos lo que era, ese ahorcó. Ah, para explicar qué es eso. Él se colgó por el cuello en la casa. ¿Se colgó tu abuelo? Se colgó cómico, cómico. ¿Qué cómico? Qué cómico mi abuelo, estaba brindando así en la casa. ¿Y qué hacían ustedes? ¿Qué hacían? Y nosotros como no teníamos columna, nos arreindábamos viejos. ¡Ay, qué cómico, qué cómico! Y era mi primo, mi prima, mi sobrino. Todo subió, todo subió. Y mi abuela dijo, para, para, mi abuela Fefa. Abuela. ¿Esa está bien? Mi abuela Fefa está bien, sí. Ese fue a La Habana, ella vive en la capital de Cuba. Ah, que es La Habana. ¿La Habana? En La Habana vieja. Bueno, porque la corbía. Cuénteme, cuénteme. Entonces, ¿se movían ustedes la familia? Se movíamos así en el viejo, colgados los pies del pantalón. Qué maldito. Y mi abuela dijo, no, 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 uno a uno. Y entonces, uno a uno. Porque éramos todos a la vez. Éramos todos a la vez. Colgando. Sí, muchachos, y pasaban como diez días. ¿Diez días con el viejo colgado? Diez días, una peste, cogió el viejo. Claro. Una peste de madre, porque se hizo pipi y caca ahí. Claro. Y entonces lo bajamos, pobrecito, con la lengua, ella la tenía afuera, así morada. Una lengua así morada, toda, así colorada, así negra. Negra, la lengua para afuera, completa, así. Y nada, pobrecito, una C que tenía. Entonces fuimos también a la boda de una hermana de nosotros, la grande, que era por parte de mi papá. Sí. Mi papá, Enrique, ¿cómo estás? Y él, fuimos a la boda de él y mi abuelo se vistió más bonito, una camisa blanca. Una camisa blanca. Ay, Alexi, la lengua era tan larga, era como la corbada de la camisa blanca. ¿Te puso la lengua? Se veía elegante con la lengua así arriba de la camisa blanca. Sí, que mi abuela lavaba con cloro la camisa. Blanca, blanca, blanca. Y entonces, cuando llegamos a la fiesta, mucha cerveza, porque tenía una C de madre. ¿De madre? La gente, el viejo colgado, yo decía ahí, una C de madre en la garganta. Y entonces, en la fiesta ahí, bueno, todo el mundo lo más contento con él y todo, y salió solo a tomar cerveza al patio. Y cuando viro, ya le habían cortado como un machete a la lengua. ¿Para qué? Porque fue un loco, parece, pensando que era una corbata buena. ¡Guau! ¿Y se quedó mudo tu abuelo? Se quedó mudo. Nunca pudo decir quién le hizo eso. Claro. Pero a mí me parece, a mí siempre me quedé con la duda que era un vecino de nosotros. Sí. Que se llama Patrimonio. ¿Patrimonio se llama de quién? Sí. Él, yo creo que fue quien le cortó la lengua. ¿Por qué piensa que fue él? Porque ese muchacho no estaba bien de la cabeza. Allá en Bogotá, una pila de gente no estaba bien de la cabeza. Y, y él cogió y yo me di cuenta porque, mira, imagínate, que los papás de ellos eran gemelos. El papá de él, dos hermanos, y él no sabía, él siempre confundía, no sabía quién era la mamá ni quién era el papá. O sea, tu abuelo y el otro señor. No, 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 el papá del vecino de nosotros, los papás eran gemelos. Yo estoy confundida ya. Los papás de ellos. Es que cómica es ella. Se mete así en el cuento, se mete. Tú hubieras vivido en Bogotá más bien porque ahí lo único que hacíamos era un cuento. Qué cómica, qué cómica es ella. Sí, a mí me gusta mucho escuchar los cuentos. ¿Tú te pareces un cocodrilo hoy con el... con el... con el... con el... ¿Qué lindo está? ¿Me parezco un cocodrilo? Pero estás lindo, estás lindo. Estoy lindo. Tú te vistes muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Un cocodrilo, pero bonito. Un cocodrilo agradable. Bonito, sí. Bueno, Matalena, de verdad que es fascinante. Es fascinante. Sí, está bonito. ¿Tú sabes por qué me di cuenta? Porque el vecino mío andaba por la calle así, con... así, con eso puesto de arriba de la camisa. Sí. Y la lengua estaba negra, negra, llena de mosca. Y por eso se le cuenta, ¿qué fue que le robó la lengua todo? Me di cuenta, sí, todo el tiempo me di cuenta. Increíble. Bueno, eh, 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 eh... Tú sabes que yo te quiero hacer un regalo, Matalena. Sí. Yo te quiero hacer un regalo porque yo estoy sacando un disco ahora que salió a la semana. Se llama Mala. Mala. Lo vi. ¿Lo viste? Sí, me lo puso una muchacha que trabaja aquí. Sí. Que se llama... una gordita ella que está bajando de peso, Maslen. ¿Maslen te lo puso? Me lo puso en la computadora cuando yo entré por la puerta del security que está arrugado. Hay un security arrugado en la puerta. Mira, y ella te dijo que yo hice una versión, que yo hice una versión con Ivy Queen de esa canción. No, no. ¿No te dijo? No. Y hice una versión tropical con la India. ¿Tú sabes quién es la India? Claro, la que fuimos de tabaco. Sí, yo sí. De mala, de mala, para que tú las hagas todas porque me dices que a ti te gusta mucho esa canción. Sí. Vi el video tuyo con una pila de bailarinas. Bailarinas, sí. Sí, tú te veas bien bonita en la casa del baño de los hombres. ¿No viste el video? ¿A ti te gustó? Sí, lo vi. ¿Y por qué le hiciste el baño de los hombres? Bueno, porque el director me mandó a que fuera allí al baño de los hombres a cambiarme porque el baño de la mujer estaba cerrado. Estaba cerrado, Magdalena. Entonces, mira lo que yo tengo para ti. Qué bonito. ¿Te gusta? Un cuadro. No, no, no. Un cuadro, es que... Este es el disco. Este es el CD. Este es el CD. Este es el CD. Este es el CD. ¿Cómo cuadro? La carátula del disco. Cuando se abre adentro está el disco. Entonces, adentro, se supone que está el disco. Pero no está ahora mismo. Pero ahora mismo no está. Se supone, no está. No está, no está. Tú me estás en la parte de atrás del disco. Pero mira, Joandita, puedes hacer una cosa. Le regalas ahora la cajita y cuando saques el próximo disco, le regalas el disco. Y así tiene las dos cosas. Y me regalé también la... Me regalé también la... Para oír el radio. El radio también para oír. No, eso no va en un radio. Tú vas a conseguir. Yo también para explicar la cosa, Magdalena, pero mira. Sigue hablando y nosotros no vamos. Venimos ahora mismo. No se vaya nadie. Venimos ahora mismo. Venimos ahora mismo. Venimos ahora mismo.